Te amo, te amo, te amo Historia de un amor Estrame hoy tu sabor Y a no más dolor Cuando estoy junto a ti A tu lado, baby Tengo ganas de ti Soy hija de la luna Eres mi fortuna Como tú lo haces, no hace ninguno En la noche te veo llegar Y siento que yo debo soñar Dámelo ya Me haces soñar, quiero todo hoy Entregarte más y más y yo me voy Hacemos una locura Cuando vales me sube la temperatura